Las cámaras de Meganoticias comprobaron que en el municipio de Veracruz una institución educativa se encuentra dando clases de manera presencial, a pesar de que la ciudad es la número uno con la mayor cantidad de casos a nivel estatal de COVID-19 y el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja. Mediante una denuncia anónima, se señaló las irregularidades en las que incumple la escuela particular con el nombre de Acción Vital México, donde se dan clases de bachillerato y diplomados en enfermería. Al llegar nos encontramos que no existe ningún letrero que señale que el edificio pertenece a una institución educativa y las alumnas trataron de esconderse al ver nuestras cámaras. Al parecer, desde el mes de mayo se encuentran dando clases de manera presencial de jueves a domingo. Al buscar la postura por parte de la institución, el director de plantel aseguró que las clases se reanudaron bajo las medidas sanitarias y por autorización de la SEP. A raíz de que está el comunicado, el que le acabo de enseñar, que estábamos hablando de mes y medio, más o menos, dos meses, es que empezamos a dar las clases con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, pues es básicamente lo que yo tengo que decirles, les comento esto, yo no tengo nada que esconder, ni además por eso bajé a hablar con ustedes y les mostré que todos los alumnos pasan con las medidas necesarias para que no hubiera ningún problema. Actualmente, la Secretaría de Educación de Veracruz investiga una escuela particular perteneciente al municipio de Fortín de las Flores por llevar a cabo de manera irresponsable clases presenciales, reiterando que solo se reiniciarán cuando el semáforo se encuentre en color verde. Van a ser acreedores como tal a una sanción, cualquier escuela particular y sobre todo pública, que las públicas están trabajando, el cual vaya a estar dando clases de manera presencial, es por la salud de nuestras niñas, niños, de nuestros estudiantes y simplemente estamos tomando las medidas que nos ha indicado la Federación, el Presidente de la República. Para Mega Noticias, Adrián Martí.